Domina Rodrigo Aguirre, espera Arizmendi por el medio, centro de Aguirre. Quintana ganando por arriba, buscaba Petric. Otro lateral para el equipo tricolor, Sebastián Fernández, y de falta. Salida de Petric, buscaba Diego Rossi. La gente que reclama a Peñarol y creo que también desde el banco, Peñarol termina de asegurar con un hombre más el partido, sobre todo cuando la zona queda puesta en el fondo. Levanta Rafael García, peinaba Arizmendi, Aguirre, Aguirre, gol. Gol de Nación Unida. Gol de Nación Unida. Rodrigo Aguirre en el final, ya jugando tiempo adicional. Con 10, si lo grita, Martín Lazarte, con 10. Empate el clásico del fútbol uruguayo. El equipo tricolor está en uno a uno. Con Peñarol, Rodrigo Aguirre, gol. Acababa de decirles que si había algo que le reclamaba al banco y la gente de Peñarol a Peñarol era que con un Nacional expuesto y con un hombre menos, no aparecía la jugada de Peñarol para definir el partido. Y quedaban uno contra uno, quedaban tres contra tres, pero Peñarol no acertaba en el último pase. Y entonces, Nacional podía tener alguna, aunque no jugara bien. Por el premio a la insistencia. Allí domina una pelota Aguirre. La adelanta solo algunos metros. Le gana la posición a Ángel Rodríguez. La acomoda para la zurda y saca un latigazo tremendo. Un remate cruzado. Una pelota fuerte. Una pelota que va al ángulo. Una pelota inatajable para Urusiaga. Habían sido los protagonistas de las dos jugadas del segundo tiempo. Esta y la anterior. En la que Urusiaga la había sacado prácticamente del otro ángulo. Y ahí aparece el remate, el tiro cruzado, el tiro fuerte. Y con Díguez Nacional. Y pasado los 90, encuentra el gol que le da el empate. Y también el primer lugar solitario en la tabla de posiciones.